Hola papacitos y mamacitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, aquí les habla su amigo Tóxico. Este mod es sencillo, añade cosas que nos harán una experiencia mejor en el juego. Como siempre, todo estará en la descripción del video, la instalación, súper fácil. Primero, antes que todo, debemos tener instalado Jorge en el Minecraft para esa versión. Lo siguiente sería presionar la tecla Windows más R, no saldrá el ejecutar. También podemos hacerlo de otra forma, sería buscando en el buscador de Windows, ejecutar. Cuando ya lo tengamos abierto, pondremos %appdata% Le damos enter, nos enviará una carpeta, nos meteremos en la carpeta que dice .minicraft Vamos a la carpeta mod y lo pegamos ahí, o sea, copiamos el archivo y lo pegamos ahí. Es un mod que se encarga de añadir gemas preciosas y cristales a la generación del terreno en Minecraft. Estos nuevos recursos son el rubí, el topacio, el zafiro y la amatista. Estos nuevos recursos nos permitirán fabricar nuevos conjuntos de armas, herramientas y piezas de armadura. Además, podremos utilizar el cuarzo y la esmeralda, ambos materiales predeterminados del juego, para poder elaborar piezas de armadura, armas y herramientas. Algunos de estos recursos son un poco superior al diamante, mientras que otros están un poco por encima o por debajo del hierro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.